A mí me dijeron que tuvieron que cortar una escena porque a ti se te movió el tapete. ¡Ah! ¡Ah, qué paraguas! Eso es, sí, sí, pero bueno. ¿Qué? Bueno, ¿cómo sí? También estábamos... Es que no es profesional. Oye, pero... No, pero oye, pero lo que dije, porque se molestó la señora esta, y me dijo, estamos trabajando, carajo. Le digo, pues yo lo sé, pero ahora platícaselo a este, cabrón. ¡Me ahogo! ¡Ahogo! ¡Mira a los envidiosos! ¡Bravo!